Antes de comenzar con el relato de hoy, quiero decirles que ya se subió la última parte de la historia de una secta. Recuerden que está disponible tanto en Spotify como en otras aplicaciones de podcast. También quiero agradecerles a todos los que apoyaron esta serie. La verdad fue muy extensa y nunca había narrado una de esas. Fue genial saber que les agradaba la historia tanto como a mí. Pero bueno, para los que se pregunten si en algún momento la subiría a este canal, tengo la idea de hacerlo, pero no sé cuándo. La historia sería demasiado larga para recopilarla en un solo video. Créanme que estará disponible en algún momento, al igual que historias en la carretera. Pero por el momento, disfrutemos de la historia de hoy, que es realmente sádica y nos transporta a otro mundo. ¡No puede ser! ¡Están aquí! Había desesperación y pánico en la voz de la encargada cuando soltó esto con la respiración agitada. La cara de la cajera cambió de neutra y cansada a asustada. Otra empleada que esperaba detrás del mostrador se levantó rápidamente y se dirigió a la parte trasera de la tienda. Para contextualizar, eran poco más de las 9 y 30 de la noche. Había tenido un día muy ajetreado. Tenía un examen y varias pruebas en mis distintas clases y acababa de terminar una dura sesión de gimnasia antes de volver a mi apartamento para darme cuenta de que no tenía refresco. Decidí corriendo a la tienda situada justo debajo de mi edificio. Cerraban a las 10, así que tenía tiempo de sobra para comprar el refresco y echar un vistazo a sus aperitivos. Después de no encontrar nada que me interesara, llevé el refresco al mostrador para pasar por caja. Y fue rápido, ya que yo era el único cliente de la tienda en ese momento y solo había tres empleados. Sobre quiénes eran ellos, en ese momento no lo sabía. Pensaba que era algún tipo de personal de limpieza o mantenimiento de la tienda. Recogí mi refresco y me dirigí a la puerta. La encargada se puso delante de mí. Lo siento, no podemos dejarles salir ahora mismo. No es seguro. Tendrá que esperar con nosotras a que pasen ellos. ¿Quiénes son ellos? Respondí, frustrado pero más confundido. ¿Por qué demonios me impedía salir? Habrá imaginado que los empleados de la tienda querrían que saliera ahora que se acercaba a la hora del cierre. La gerente se quedó pensativa un momento antes de negar con la cabeza y suspirar, como si estuviera demasiado estresada para darme una explicación en ese momento. Se dio la vuelta para bajar las persianas metálicas del escaparate, ignorando mi pregunta. Como ya he dicho, aún no debía encerrar. No era la hora. Decidí que no iba a quedarme a jugar a lo que estuvieran tramando. Me acerqué a la puerta, pero me detuve antes de salir. Al otro lado había un hombre vestido con un traje viejo, pero caro y elegante, y un gran sombrero de copa. Parecía como si un corredor de bolsa de los años veinte hubiera atravesado el espacio y el tiempo, y se hubiera colocado al otro lado del cristal. Solo pasaron unos segundos hasta que oí un grito incorpóreo detrás de mí. Miré hacia atrás y vi a la cajera con las manos en la boca, mirándome con lágrimas en los ojos. Cuando me vio de pie frente a la puerta y al hombre al otro lado, me dirigió una orden fuerte y firme. Aléjate de la puerta, ahora mismo. Hice lo que me dijo, caminando hacia ella, pero antes de que pudiera preguntar o decir algo, dio otra orden. Escóndete detrás de un pasillo. Espera a que te diga que salgas. Si no haces lo que te digo, morirás esta noche. ¡Corre! ¡Ve! Tenía una mezcla de emociones y pensamientos, pero algo me decía que hacerle caso era mi mejor opción. Aún así, no había pensado en una razón en ese momento de por qué mi vida, o la de alguien más, estaría en peligro. Quizá este hombre era un problema frecuente para la tienda y acosaba a las empleadas, o yo qué sé. De todos modos, hice lo que me dijeron. Dejé mi refresco en la caja y fui a esconderme entre unos pasillos en la esquina de la tienda. Me quedé allí un momento, sintiéndome incómodo y un poco asustado por lo que estuviera pasando. Saqué mi teléfono, pero no se encendía. Hubiera jurado que no estaba sin batería cuando salí de mi apartamento. Era extraño. Supongo que tenía que esperar. Oí a la gerente hablar con la cajera, que parecía bastante asustada. Unos dos minutos después oí cómo se abrían las puertas automáticas y entraba alguien. El eco de los pasos rompió el silencio cuando se acercaron al mostrador. Se detuvieron y el silencio volvió a llenar la tienda, pero solo por unos cuantos segundos. Un hombre con tono amable rompió el silencio. —Buenas tardes. —Hola. Oí decir a la tímida cajera, apenas capaz de formar palabras coherentes. —¿Sería tan amable de indicarme dónde están las carnes de su tienda? Me puse de puntillas al borde del pasillo y miré hacia el mostrador. El hombre que había visto fuera estaba ahora delante de la cajera. Estaba de pie con una postura perfecta. Era mucho más alto de lo que esperaba. Debía de medir 1,90 como mínimo. La cajera le respondió muy asustada. —Tenemos algunos paquetes de fiambre. Pavo, camón. Están al otro lado. En esa sección. Justo ahí. —Oh, lo siento, querida. No creo que estemos hablando de lo mismo. Me dijeron que habría un buen surtido de carnes frescas, disponibles para la compra. —Yo... lo siento. No sé a qué se refiere, señor. —Yo creo que sí. El hombre no se movió. Permaneció de pie frente al mostrador, mirando fijamente a la silenciosa cajera. Ella bajó la mirada desesperada. Pude oír su respiración y sus gemidos mientras el hombre permanecía quieto. Era como si estuviera programado, como un NPC, esperando que le dieran la orden antes de poder pronunciar otra línea de diálogo o hacer cualquier movimiento. Vi a la gerente acercarse por detrás. Debía de estar esperando en la parte trasera de la tienda. De pie, detrás del hombre, aunque a bastante distancia, se dirigió a él. —¿En qué podemos ayudarle, señor? —dijo con bastante calma. El hombre se giró lentamente. Y... era, por decirlo, sin rodeos. Extraordinariamente hermoso y bien cuidado. Estaba bien afeitado, sin ojeras, sin manchas ni imperfecciones en la piel. Y tenía unos dientes blancos como perlas que brillaban desde el otro lado de la habitación. En un momento dado, sus ojos se encontraron con los de la gerente. —Buenas tardes. Me dijeron que habría una buena cantidad de carne fresca para la compra. Repitió, sin dejar de esbozar su amable sonrisa. La encargada respiró hondo antes de volver a levantar la vista, y estableció contacto visual. —Señor, lamentablemente nos hemos quedado sin carne fresca. Si vuelve otra vez, tendremos un cargamento fresco disponible para la compra. Pero de momento, no lo hay. Gracias por comprar con nosotros. La sonrisa del hombre se desvaneció, y se quedó mirando a la gerente durante medio minuto. La ausencia total del más mínimo movimiento le hacía parecer más una estatua que una persona. Al parecer, rompió el trance en el que estaba sumido y recuperó la sonrisa. —Comprendo. Créanme que volveré. Les deseo, señoras, una noche maravillosa. Y con eso, salió tranquilamente por las puertas automáticas, abandonando la tienda. La cajera rompió a llorar. La gerente pasó por detrás del mostrador, la abrazó y la acompañó al fondo de la tienda. Yo la seguí. La gerente llegó a la esquina opuesta de la parte trasera de la tienda donde yo me había escondido, y abrió una especie de armario del conserje. Dentro estaba la tercera empleada que vi retirarse antes a la parte trasera. Hablaba por teléfono. No un celular, sino una especie de teléfono inalámbrico grande que supuse que era el teléfono de la tienda. —¿Pudiste ponerte en contacto con ellos? —preguntó la gerente después de ayudar suavemente a la histérica cajera a bajar del armario. —Todavía están intentando averiguar cómo llegar hasta aquí. Puede que tarden un rato. ¿Crees poder aguantar tú sola ahí fuera? —La encargada sintió con la cabeza mientras dejaba escapar otro suspiro. Cerraba la puerta y se dirigía hacia mí. —Oye, puede que estemos aquí un rato más. Necesito a una de mis empleadas al teléfono para que podamos conseguir ayuda. La otra chica parece incapaz de ayudar, así que te necesito. Necesito que hagas lo que te digo para que todos podamos sobrevivir a esto. La verdad es que no tienes elección. Si intentas irte, meterías la pata. Si no haces exactamente lo que yo te digo, moriremos todos. ¿Lo entiendes? —Sí, creo que lo entiendo. Aseguré, complementado por un asentimiento de cabeza. Aunque estaba lejos de estar seguro, y más aún, de que algo de esto fuera real. Seguía sin tener ni idea de lo que estaba pasando y de quiénes eran ellos, tanto si se trataba del extraño hombre trajeado como de la empleada del armario con la que hablaba por teléfono. La gerente caminó detrás del mostrador, junto a la primera caja registradora. Pensé en correr, en salir por esa puerta y volver a mi apartamento, donde no tendría que lidiar con este circo que estaban organizando. No tuve tiempo de formular un plan para huir. Las puertas automáticas volvieron a abrirse y oí entrar pasos más silenciosos, pero frenéticos. Miré a la encargada que hizo un gesto con la mano y pronunció en silencio lo que supuse que era escóndete, antes de agacharse bajo el mostrador. Volví a mi sitio original, detrás de los pasillos. El sonido era enfermizo, era una respiración pesada, como la de un anciano asmático. Empezó a correr desde la entrada hasta el mostrador. Se detuvo un momento, pero la respiración era incesante. Empezó a correr de nuevo. Parecía acercarse, luego alejarse, luego acercarse y luego alejarse, hasta volver a acercarse. Rápidamente atecabos, dándome cuenta de que se estaba moviendo de arriba abajo por los pasillos, revisándolos todos en orden, y sabía que acabaría corriendo por el mío. Entré en pánico durante unos segundos, tratando de idear un plan de cómo no ser descubierto. Esperaba que, fuera quien fuera, no fuera lo bastante perspicaz como para darse cuenta de que estaba ahí. Cuando llegó al pasillo anterior al mío, esperé a que se alejara de mí. Di la vuelta y eché un vistazo por la esquina. Y por fin lo vi. No era una persona. Estaba a un metro o metro y medio del suelo. Completamente desnudo y tenía la piel blanca y pálida. Demasiado blanca para ser un humano vivo. Tenía la espalda muy encorvada y la columna vertebral sobresalía tanto que parecía que iba a desgarrarle la carne en cualquier momento. Las piernas eran delgadas y pequeñas. No parecían capaces de soportar el peso de la criatura que transportaban. Los pies y los dedos eran como los de un lagarto. Cuando dobló la esquina, pude ver sus cortos brazos con manos de aspecto humano. Demasiado grandes para la proporcionalidad, con las uñas sucias, largas y negras. Su pecho estaba definido por una piel tirante sobre su gran caja torácica, y el resto de su torso parecía fuertemente envuelto en su esqueleto como si se estuviera muriendo de hambre. La cara era sin duda lo peor. Su mandíbula era mucho, mucho más larga que la de cualquier persona y terminaba en punta en la parte inferior, casi con aspecto caricaturesco. Tenía la boca abierta, dejando al descubierto los dientes y las encías. Los dientes parecían inmaculados, casi perfectos, pero eran largos, muy largos. Las encías eran negras, parecían estar pudriéndose. La nariz y los ojos eran como los de un hombre, pero el blanco tenía una especie de tono verde, como si hubiera contraído una enfermedad que los hubiera vuelto de ese color. Solo tenía unos pocos mechones de pelo enredado y blanco. Avancé lo más silenciosamente posible que pude hasta el siguiente pasillo. Cuando la criatura terminó por fin de registrar toda la tienda, salió de los pasillos y atravesó las puertas automáticas de la tienda, respirando incesantemente durante todo el trayecto. Como si estuviera a punto de caer muerta en cualquier momento. Solo unos segundos después, las puertas volvieron a abrirse. La gerente me gritó que me acercara. Salí vacilante y fui hasta ella, con cautela, mirando la puerta para ver quién estaba a punto de pasar. Pero parecía que seguía abierta. Ponte detrás del mostrador. No digas nada. Sonríe cuando lo hagan. Que sonría cuando… Un niño entró corriendo por la puerta. ¿Un niño? ¿En esta ciudad? ¿A estas horas? ¿Dónde estaban sus padres? Luego le siguieron seis más. Todos parecían muy jóvenes, de unos cinco o seis años. Empezaron a correr por toda la tienda, entre los pasillos y por delante. Estaban en un juego infantil, riendo y actuando como que habría esperarse de niños de esa edad. Déjalo ser y haz lo que te digo. Cuando sonrían, devuélveles la sonrisa. Me recordó la gerente. Siguieron jugando unos cinco minutos hasta que dejaron de corretear y vinieron al frente. Rápidamente formaron una sola fila delante del mostrador, antes de tomar cada uno una tableta de chocolate. El primer chico se acercó a la caja registradora y sacó un dólar y algo de cambio. Era el precio exacto de la barra. Aunque, en esta situación, no creo que alguien hubiera protestado si no lo fuera. Cuando el primer niño depositó el cambio en el mostrador, se giró y me miró. Se limitó a mantener el contacto visual sin mostrar ninguna emoción en particular, muy parecido a la forma en que los niños normales miran fijamente a los extraños en público, sin ninguna razón aparente. Pero pronto me di cuenta de que no eran niños normales. El niño me sonrió y yo, siguiendo las instrucciones, le devolví la sonrisa. Desgraciadamente, no pude mantenerla mucho cuando la sonrisa del niño creció, revelando que su boca se abría de un extremo a otro de su cabeza, prácticamente de oreja a oreja. Dejó ver su larga hilera de dientes en forma de sierra. Debió de notar un cambio de humor en mi expresión facial y, por suerte para mí, la encargada también. Giró ligeramente la cabeza en mi dirección. «¡Sonríe!», dijo en voz baja pero muy firme. Me obligué a sonreír, mirando fijamente aquel monstruo, no un niño, que había clavado su mirada en la mía. Soltó una risita, separándose de mí antes de tomar su chocolatina y salir corriendo de la tienda. Soporté el mismo trato de los cinco siguientes. Todos hicieron exactamente lo mismo. Por suerte, no duró mucho y me sentí aliviado de que todo terminara. Me di la vuelta y empecé a alejarme del mostrador antes de que la encargada me agarrara del brazo y me tirara hacia atrás. «¡Espera! Todavía hay uno aquí. No nos podemos mover hasta que se vaya!» Asentí con la cabeza y no dije nada. Podía oírlo corretear por los pasillos traseros de la tienda. Supongo que este era el más necio del grupo. «¡Te voy a encontrar!», dijo con su voz chillona mientras corría. Pasaron unos minutos antes de que se detuviera justo delante del armario del conserje. Lo miró como si supiera algo antes de agarrar el picaporte y tirar de él. La cajera estaba sujetando la puerta e intentó resistirse a que se abriera, pero no tenía fuerza suficiente. El niño lanzó un grito antes de tirar de la puerta con una fuerza increíble, arrancándola de sus goznes y lanzando a la cajera por el suelo. Miró a la chica en el suelo y luego a la otra empleada que estaba al teléfono antes de decirles con voz juguetona. «¡No puede ser! ¡Las voy a delatar!». Salió corriendo de la tienda riéndose todo el rato, sin molestarse en comprar una chocolatina como los demás. La cajera parecía haber quedado inconsciente. La otra se asomó del armario, ya sin puerta, y miró a la gerente. «¿Qué hacemos ahora? No teníamos ni idea de quién vendrá gracias a ese niño. Podría ser uno de los miles que hay. Y nuestros amigos tampoco han encontrado el camino hasta aquí. Creo que lo mejor que podemos hacer es salir corriendo». «No, no, tú y yo sabemos que eso no saldrá bien. Tenemos que quedarnos aquí hasta que pase o hasta que llegue el equipo». «Toma el teléfono y escóndete detrás de los pasillos. Tenemos que mantenernos en contacto. Si no lo hacemos…» «¡Escóndete! Es lo único que podemos hacer! ¡Escóndete!» La gerente se agachó rápidamente bajo el mostrador. La empleada y yo corrimos a la esquina trasera de la tienda. Cuando las puertas automáticas volvieron a abrirse, miré hacia atrás y vi que nos habíamos olvidado de algo. La cajera seguía en el suelo, noqueada y sin reaccionar. Intenté llegar hasta ella, pero me atrapó la empleada que estaba a mi lado. Con el teléfono aún en mano, sacudió la cabeza y me susurró. «No lo hagas. Es demasiado tarde». El corazón se me hundió en el pecho, pero tenía razón. Me senté con las piernas débiles. De nuevo, la tienda estaba en silencio, lo suficiente para que oyéramos el ruido de los cascos al entrar. Una risa sádica se les unió. Parecía la voz de un adulto, probablemente un hombre. Los pasos eran lo suficientemente fuertes como para que fuera obvio que lo que caminaba era grande. Caminaba junto a los pasillos opuestos a nosotros, donde la cajera seguía en el suelo. Nos movimos hasta el borde de nuestro pasillo, pero nos quedamos el tiempo suficiente para verlo. Por detrás del pasillo opuesto al nuestro, se veían las patas de un ciervo que sostenían la parte superior del cuerpo de un hombre. O al menos eso parecía. Pero no podía estar seguro porque iba vestido con un traje de payaso rojo y azul. El sombrero estilo bufón hacía juego con los colores. Medía alrededor de 1,80 o algo así. Pero el cuerpo que había debajo estiraba los brazos y los hombros del traje por su enorme corpulencia. Las manos eran negras y cada dedo tenía una uña sucia, larga y afilada. La cara era pálida pero brillante, como si se la hubieran pintado. Los brazos y el contorno de los ojos también estaban pintados, aunque de negro. La nariz era una bola redonda y roja. Dejó de caminar y de reír cuando llegó a aquel pasillo, justo delante de la puerta rota y de la cajera inconsciente que yacía frente a ella. El payaso se agachó y, sin esfuerzo, agarró a la cajera por el cuello y la levantó frente a él. La miró fijamente, ladeando la cabeza con curiosidad, como si hubiera encontrado algún tipo de espécimen raro. Como si el mismo no lo fuera. La chica que estaba a mi lado susurraba una descripción apresurada a través del teléfono. Podía oír una voz al otro lado, aunque era demasiado baja para distinguir alguna palabra. La cajera abrió los ojos, despertando por fin antes de que sus ojos se abrieran aún más al darse cuenta de lo que estaba viendo. Gritó al payaso que la sujetaba por el cuello. A él no pareció gustarle mucho el grito y tiró de ella, apretando la mandíbula alrededor de su cuello y dándole un mordisco. Se quedó con la boca abierta y enmudeció al instante. El payaso le dio otro mordisco y con la otra mano le agarró la cabeza. Con un rápido movimiento arrancó la cabeza del cuerpo y la arrojó hacia nosotros. La cabeza aterrizó a escasos metros de donde nos encontrábamos. No me atreví a echar otro vistazo, pero no importaba, ya que el payaso soltó otra carcajada histérica. ¡Ja, ja, ja! ¡Sé que están ahí! ¿Quieren que vaya a enseñarles un truco? Sonó una sorprendente voz aguda. La chica que estaba a mi lado soltó el teléfono e intentó salir corriendo. Llegó al espacio abierto frente al mostrador antes de que el payaso corriera delante de ella. El sprint a toda velocidad fue fácilmente interrumpido y retrocedió dando tumbos. El payaso no se inmutó al ser arrollado. La agarró por las muñecas y la levantó a su altura. Tiró violentamente de ambos brazos y se los arrancó del tronco. Ella, que aún seguía con vida, lanzó sus propios gritos ensordecedores mientras se desangraba indefensa en el suelo. El payaso se rió un instante antes de lanzarse con una patada de su pezuña, aplastándole el cráneo. Bajé la mirada hacia el teléfono y oí algún tipo de respuesta de quienquiera que estuviera al otro lado. Lo tomé y me lo acerqué a la oreja. ¿Diga? Escucha, tienes que cegarlo. Comprueba tu teléfono. Sé que antes no funcionaba, pero ahora sí tiene que hacerlo. Tienes que encender la linterna y apuntarle a los ojos. ¿Me oyes? Saqué mi teléfono del bolsillo. Estaba encendido y más que eso, de alguna manera estaba completamente cargado. Yo no lo había dejado al cien por ciento. Esto no tenía sentido. El payaso habló desde el centro de la tienda. No vayas a pensar que ahora me he olvidado de ti. Tengo un truco diferente. Sé que te gustará. Solté el teléfono de la tienda y al igual que la chica, intenté correr. Corrí por el último pasillo antes de darme cuenta de que no tenía ni idea de a dónde demonios pensaba ir. Entré en pánico y volví a tomar el teléfono. Se me cayó del bolsillo al suelo, pero pude recuperarlo rápidamente e intenté encender la linterna mientras unos cascos se acercaban por detrás. Me agarraron y me dieron la vuelta a la fuerza, pero tuve la suerte de encender la linterna del teléfono justo a tiempo. El payaso gritó de dolor y rabia mientras corría junto a mí y se adentraba en los demás pasillos. Arrancó y tiró todo lo que pudo de las estanterías, destrozando la tienda y haciéndola pedazos. Me recuperé y seguí apuntando en su dirección con la linterna de mi teléfono. Tropezó con una estantería que había partido por la mitad y cayó de bruces. El payaso se levantó de un salto, se dio la vuelta y me dio un manotazo, pero se tapó los ojos y volvió a gritar cuando la luz volvió a iluminarle. Corrió, tropezando y gritando a través de las puertas de la tienda y se marchó. Todo volvió a quedar en silencio. La gerente, que había estado acubierto detrás del mostrador todo este tiempo, se levantó y echó un vistazo a la carnicería. Por su cara, me di cuenta de que algo en su interior había muerto al ver los cuerpos desmembrados de sus compañeras, pero no dijo nada al respecto. En cambio, se giró hacia mí y me preguntó. ¿Dónde está el teléfono? Apagué la linterna y volví a guardarlo en el bolsillo antes de caminar por encima del amasijo de mercancía y sangre hasta la parte trasera de la tienda. Recogí el teléfono, llevándolo hasta la entrada. Se lo entregué a la gerente. Ella ni siquiera se había movido. Seguía mirando con horrible incredulidad los cadáveres que tenía delante. Lo agarró y empezó a hablar con alguien al otro lado. Tras unos 30 segundos de una conversación de la que no entendía nada y a la que, para empezar, ni siquiera le estaba prestando mucha atención, la gerente sueltó otro suspiro. Este de alivio y murmuró. Ah, gracias a Dios. ¿Hasta cuándo? Más conversaciones desde el otro lado. Ok, ok, puedo hacerlo. Todavía hay alguien vivo. Le diré que esté atento a su llegada. Colgó el teléfono y me miró con ojos cansados. Necesito que te quedes en la puerta y vigiles si llegan los todoterrenos negros. Avísame cuando lleguen. Grítame y te diré si son el equipo que esperamos. Si no lo son, escóndete. Tengo que hacer algo en la parte de atrás. Volvió a tomar el teléfono y se dirigió a la parte trasera de la tienda. No tenía ganas de hacer más preguntas. Supuse que fuera quien fuera el equipo, debía ser nuestra salida de esta pesadilla. Me acerqué y me paré frente a las puertas automáticas, mirando hacia afuera. No podía ver nada más que la típica calle que conocía, pero sin nadie en ella. Todo el tiempo que esperé, pude oír a la gerente jugueteando con algo en la parte de atrás. Fue aquí donde empecé a procesar todo lo que acababa de pasar. Era demasiado. Mis pensamientos y emociones se desbocaron en mi cabeza, pero por encima de todo, quería saber qué era aquello. Durante los siguientes minutos, sopesé las posibilidades en mi cabeza y contemplé el mérito de cada una de ellas. Ninguna me daba una explicación clara, y hasta ahora sigo sin tener una. Finalmente, los todoterrenos negros se detuvieron y de ellos salió una mezcla de hombres con equipo táctico y rifles, y otros con trajes formales. Había cuatro o cinco autos y unas seis personas salieron de cada uno. Me giré hacia la parte trasera de la tienda y grité. ¡Hey! ¿Son ellos? ¡Ya están aquí! No recibí respuesta. ¡Oye! Grité de nuevo mientras caminaba hacia la parte trasera de la tienda. Al final del último pasillo, el teléfono estaba en el suelo. Me acerqué confundido y me arrodillé para agarrarlo, pero estaba lo bastante cerca como para distinguir los gritos del otro lado antes de hacerlo. ¡Oye! Estamos aquí. ¿Me reciben? ¡Hola! Nuestro equipo está entrando ahora. ¿Sigues con nosotros? ¡Hola! Antes de que pudiera tomar el teléfono, me puse de pie y doblé la esquina, hacia el último pasillo. La gerente estaba en el suelo, boca arriba y en su propio charco de sangre. Su cuerpo estaba abierto por el vientre y encima de ella vio un hombre agachado. Era el hombre de antes, el primero que entró. El hombre alto. Pero esta vez estaba sin el sombrero y sin el abrigo de su traje. Sostenía un gran cuchillo con el cual estaba tallando el cuerpo de la mujer. Los órganos rodeaban a los dos. Debía de haberlos arrancado. Levantó la vista de lo que estaba haciendo y me sonrió antes de volver a bajar la mirada y continuar. Me habló con voz seria. Dije que volvería por la carne. No tengo ningún problema en conseguirla yo mismo. Le sacó el corazón y lo levantó como si fuera una obra de arte de la que estuviera orgulloso. Antes de meterlo en una maleta que había en el suelo junto a él y cerrarla. Se levantó, me miró a mí y luego a su cuchillo. Estoy seguro de que también me darás unos buenos cortes. Soltó un gruñido de enfado antes de cargar contra mí. Di la vuelta a la esquina y corría hacia la puerta. Se detuvo en seco al ver a los hombres que se acercaban desde fuera. ¡Ah! ¡Vaya que tienes suerte esta noche! Volvió a guardar el cuchillo en la funda del chaleco antes de darse la vuelta tranquilamente y dirigirse de nuevo al último pasillo. Volvió con la maleta en la mano y el cuerpo de la encargada sobre el hombro, llevándola como si no pesara nada. Se acercó al armario del conserje y abrió la puerta que, juraría que había sido arrancada de sus gosnes, no hacía ni unos minutos. Cuando la abrió salió aire frío y en el pequeño ángulo en el que me encontraba, pude ver un cuerpo colgando de un gancho. El hombre entró y arrojó el cuerpo de la gerente en algún lugar del interior antes de darse la vuelta y cerrar la puerta. Me miró por última vez antes de cerrarla. De nuevo, en tono amistoso, habló por última vez. ¡Que tengas un buen día! Las puertas automáticas se abrieron detrás de mí y el enjambre de hombres entró a toda prisa. Inmediatamente media docena o algo así se dirigieron a la puerta del armario y apuntaron sus armas hacia él. Cuando se abrió, se encontraron con el interior de un armario y nada más. ¡Ah, carajo! Oí gritar a uno antes de patear un poco de pan de una estantería. ¡Llevamos meses detrás de ese desgraciado! ¿Cómo logras salirse con la suya siempre? ¡Morre! Comentó otro. Los demás recorrieron el resto de la tienda. Algunos trajeron equipos de aspecto extraño. Estaban ocurriendo demasiadas cosas como para que me diera cuenta de todo, pero tomé nota de algunas de las cosas que hacían. Algunos recogían pelos que habían caído al suelo. Otros utilizaban una especie de luz para mostrar las huellas del anterior monstruo de espalda encorvada. Recogieron todo el cambio y los billetes de un dólar con los que habían pagado los niños. Finalmente trajeron dos cajas grandes que utilizaron para recoger los cadáveres de las demás trabajadoras. Pasaron unos minutos hasta que un hombre trajado se me acercó. No tenía ningún interés en preguntarme nada. Estaba claro que quería hacer una declaración. Sé que esto es mucho que asimilar. Y sé que no mucho de esto tiene sentido. No hay forma de explicártelo. Lamento lo que hayas tenido que ver o experimentar esta noche, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Estas cosas están haciendo esto a gente de todo el mundo por razones que aún no hemos descubierto. Esta es la séptima vez que esta tienda, en particular, ha sido atacada. Estamos haciendo lo que podemos. Somos los únicos que intentamos detenerlos. Necesitamos que guardes silencio sobre esto. Si la gente nos conoce, si nos descubren, seguramente cerrará nuestra compañía y nada de esto se arreglará. La gente morirá y solo empeorará. Si quieres salvar a alguien más, mantén la boca cerrada. Respiró y me miró con lástima. Señaló hacia la entrada. Puedes salir por esas puertas ya, cuando estés preparado. No sé a qué se refería, pero no pensaba callármelo. Hay que contar lo que les pasó a esas mujeres de la tienda. Seguro tienen familia. La gente tiene que ser consciente de ello. Sin embargo, no dejé que se supieran mis intenciones allí. No dije nada y atravesé las puertas automáticas y salí al exterior, frente a la calle abarrotada de sus vehículos. Volví la vista hacia la tienda. Las luces estaban encendidas y estaba vacía. Me volví hacia la calle, pero los todoterrenos ya no estaban. La gente volvía a pasear como cualquier otra noche. Incluso oí cómo se acercaba el metro. Al parecer, ya había pasado todo. Y recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. Les ha hablado la voz de la oscuridad.